Saludos hermano, por parte de la derecha está ahí, que es hora temprana de la mañana, tengo guardia montada por parte de la dictadura castrista, la seguridad del estado, ahora mismo vinieron a traerle el almuerzo a estos esjuicios que tengo aquí situados para que yo no vaya para la zona del parque Martí, ahí donde está el busto Martí, para, es mi dirección, es mi dirección, es mi dirección, está bien, está bien, está bien, está bien, mira la cámara. No tengo ningún temor, también me vinieron a dejarle la comida del almuerzo, mira como esconden sus carros. Aquí mira, el almuerzo, esto es hora temprana de la mañana, guardia montada por parte de los represores de la seguridad del estado, mira aquí, mira esto, esto es represión para que el mundo entero lo vea, los represores castristas esto, para no dejar que yo ejese mi derecho como cubano, y la poner una ofrenda floral al parque Martí, a nuestro apóstol José Martí. Esto es acoso por parte de la represión y la represión por parte de la seguridad del estado, mira aquí, mira, ningún temor de denunciar, yo firmo lo que me dé la gana, porque ese es mi, no, yo firmo lo que me dé la gana, pero tengo mi derecho a firmar. No me hagan, no me monta represión, no lo monten para que ustedes vean que ustedes no tienen por qué salir en las cámaras, para que el mundo vea lo que ustedes hacen, que son unos dictadores y unos represores. Abajo la dictadura de Raúl Castro y Azcanel. Libertad para el pueblo de Cuba, libertad para todos los presos políticos, abajo la dictadura. Eso para que ustedes vean que la tiranía castrista, la represión que tiene con quienes pensamos diferente, simplemente porque no voy a ejercer mi derecho como cubano de ir a poner una ofrenda floral al parque Martí, ya que eso está rodeado todo por parte de la dictadura castrista, de la seguridad del Estado, todas las esquinas, todas las esquinas aledañas al parque Martí, están rodeadas por estos represores de la seguridad del Estado. Bueno, que el IJ, que en estos momentos está viendo esta transmisión, sabe que es verdad, porque ella fue víctima de estos represores, una de sus últimas detenciones aquí en el parque Martí, cuando nosotros fuimos a poner una ofrenda floral a nuestro apóstol José Martí, que no nos dejaron, porque ya la tiranía castrista, asesina de Raúl Castro y Azcanel, nos tenía guardias situadas en todas las esquinas aledañas al parque Martí. Compartan esta directa, hermano, abajo la dictadura de Raúl Castro y Azcanel, libertad para todos los presos políticos, libertad para José Daniel Ferrer, nuestro líder y hermano, así como para Amara Nieto, para Félix Navarro y todos los presos políticos. Abajo la dictadura castrista, patria, vida y libertad. Compartan la directa esta, hermano.